En un pueblito en Sonora La ciudad carrión ofral Ya envió duro desde morro Pues ya estaba la cosa Dicen que vende ganado Yo diría que es otra cosa Dejó la escuela y solo Decidió tener sus cosas Trabajando allá en el rancho De su padre largas horas Y no pasó mucho tiempo Pa' su vida peligrosa Desde Obregón hermosillo Reparte varias zonas Ese polvo que te activa Prohibido en todas las costas Él echó bien su trabajo Por eso clientes le sobran La gente que está a su lado Él ve que rápido reacciona Con su carnal angelito Y el Jorge pasan las horas Si se trata de dar la mano No lo duda y me consta Ven carreras de caballo Anda de sombrero Anda de sombrero y botas Anda de sombrero y botas No presume lo que tiene Siempre apuesta y se le nota Sus anjudas en el pecho y en el cinto su pistola El expogango el lavado o relajarse en San Carlos No se preocupa de nada, trae charola y reservada De su compadre Don Pancho, seguido cala la banda Ya que el niño ganadero, hoy los lujos no le estorban Siempre lo miro activo, también sus cheyennes rojas Y cuidándolo en el vidrio, sus anjudas y su esposa Se oyen campanas de iglesia, de dar gracias ya es hora Por la vida y su familia, el trabajo y varias cosas Por Carlingas conocido, transita en Palme, Sonora